Con cuatro salas interactivas, el Museo del Vino en el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo ofrece al visitante un recorrido por la arraigada tradición local de la producción del vino. En este espacio, ubicado en la calle Hidalgo número 12, en la zona centro del municipio, los visitantes pueden conocer los principales municipios donde se produce vino en el estado, la historia de la uva en Dolores, el proceso de elaboración del vino y el proceso de añejamiento en las bodegas. Todo aquel que acuda al museo no puede dejar de experimentar la cata de vino que personal del recinto realiza para que los turistas puedan degustar las exquisitas bebidas que se producen en esta región, algunas de las cuales han obtenido importantes premios internacionales. La experiencia que se pueden llevar del museo es muy gratificante, ya que pueden conocer desde su historia de cómo llega la uva aquí a México, porque estamos hablando desde México, hasta estos tiempos. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez. Notimex.